Economía de escala Corresponde a un nivel de producción para el cual cuanto más producto se fabrica o adquiere, menos le cuesta a la empresa cada producto de manera individual. Por tanto, se logra un beneficio extra por cada unidad producida o vendida. Es un concepto tradicional de largo plazo en las sociedades y hace referencia directa a la reducción de costos unitarios a medida que aumenta el tamaño de la empresa y su capacidad productiva. En la actualidad, dicha forma de minimización del costo e incremento de la utilidad también es lograda por la unión de esfuerzos entre compañías, para comprar mayores cantidades de insumos a menor precio o por la transformación compartida o complementada igualmente para minimizar los costos de producción. Así como se evidencia en la economía de escala, cuanto más compras algo, menos cuesta, lo cual deriva en un ciclo que aumenta de manera sostenible la producción.